¿Cómo mejorar su crédito? Su crédito puede afectarlo todo, desde conseguir un trabajo hasta comprar una casa o alquilar un apartamento. Mejorar su crédito. Empieza por saber lo que aparece en su reporte de crédito. Esto le permitirá impugnar errores y trabajar con su prestamista para negociar los términos o acuerdos del pago. Hacer todos sus pagos a tiempo es lo más importante que puede hacer para mejorar su puntuación de crédito. Un solo retraso en el pago puede dañar su puntuación. Luego, piense en un plan para reducir las deudas que liberará su crédito disponible. Mantener abiertas las tarjetas de crédito antiguas puede ayudarlo a establecer una historia de crédito más larga, algo que les gusta a los acreedores. Evite enviar una solicitud para un nuevo crédito a menos que realmente lo necesite. Las nuevas solicitudes de crédito generalmente exigen una comprobación de crédito estricta que puede hacer que su puntuación de crédito caiga entre 1 y 5 puntos hasta por un año. Tampoco querrá gastar más del 30% de su crédito disponible. Esto mantendrá baja la relación de uso del crédito y contribuirá a su puntuación de crédito. Si está estableciendo un crédito, le conviene empezar con una tarjeta de crédito garantizada, una tarjeta de una tienda o para gasolina. A los prestamistas les gusta ver una mezcla de diferentes tipos de crédito, tanto préstamos a plazos como cuentas renovables, como las tarjetas de crédito. Además de pagar puntualmente, querrá pagar al menos la cantidad mínima, pero idealmente la cantidad total a pagar cada mes para evitar los costosos intereses. Tenga cuidado cuando consolide deudas. Pedir nuevos préstamos para pagar deudas antiguas no soluciona los motivos por los que se endeudó en primer lugar. Tenga cuidado también con los estafadores. Cualquier persona que prometa borrar el mal crédito o quitar otra información negativa pero exacta, cualquiera que pida dinero por adelantado o que prometa crear una nueva identidad o le ofrezca una reparación fácil y rápida, los problemas de crédito tardan en resolverse. Recuerde, para mejorar su puntuación de crédito, haga los pagos a tiempo, reduzca las deudas, evite enviar una solicitud para tarjetas innecesarias y use solo hasta el 30% de su crédito disponible. Vea el siguiente video para preparar sus finanzas para enviar una solicitud de hipoteca.